Son cinco las razones por las que las personas pueden solicitar asilo por persecución, por pertenecer a determinado grupo social, etnia, religión, nacionalidad o por opiniones políticas. Hemos recibido personas perseguidas por algunas de estas razones, en situaciones muy complicadas, en donde tal vez les han asesinado algún familiar, su vida ha corrido peligro de muerte. Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, en Costa Rica habitan 12.800 personas en esa condición, de las cuales la mayoría son colombianas, específicamente un 79%, seguidamente por los cubanos, nicaragüenses y venezolanos. En los últimos años se presentó un repunte de las personas del Triángulo Norte, principalmente de Honduras y El Salvador. En el caso de las personas centroamericanas que vienen al país, su situación económica es aún más vulnerable, que por ejemplo las colombianas o las venezolanas, que en ocasiones traen recursos, un poco más de recurso económico. Y su situación educativa suele ser un poco más alta. Hace ocho años, este joven huyó de Colombia, junto a su madre y hermanos, después de que su padre se involucrara con las pandillas. La situación familiar era por mi papá. Mi papá estaba como que metió en bandas y cosas raras. Entonces, por una parte, por él no tuvimos que venir y por lo económico estaba muy mal, estaba muy mal de plata. Entonces, no me encontró Costa Rica y nos pudimos mantener un poco acá. Por otra parte, Costa Rica se encuentra entre los 10 países con mayor recepción de migrantes, en su mayoría nicaragüenses. Datos del Instituto de Estadísticas y Censos reportan que en el país viven 386 mil extranjeros. Gran parte de los inmigrantes nicaragüenses son jóvenes. Casi la mitad se encuentran dentro del rango de edad de 20 y 39 años. Bueno, yo vivo aquí en Costa Rica hace siete años. Salí de Nicaragua porque tenía problemas financieros. Bueno, problemas económicos financieros, no. Y en el barrio que vivía era muy marginado, se dice. Entonces, era como una perdición para mí, decía mi madre. Entonces, lo que hicimos fue planear salir del país y salimos y llegamos aquí. Al comienzo fue muy duro. Fue difícil acostumbrarse porque en realidad es muy difícil acostumbrarse a las personas, al país. La cultura es muy diferente. Actualmente, las migraciones hacia Costa Rica tienen un importante carácter laboral.